El estudio en mi sala es un poco de calienta. Solo después. ¡Saludos! Un saludo especial en el canal de Bonaero. Mi nombre es, Draik Sánchez. Hoy estoy en el estudio de aquí, también en... Irvi Santiago. Irvi Santiago. con nosotros conversamos con una antigua ave de subida y nuestra colección tiene más de acerca. Erwin, ahora de un mundo de media, televisión. Correcto. Conta a nosotros un día para comenzar con Warky. ¿Cómo está la diferencia, el upgrade, el desarrollo? Bueno, ya, el día que me comenzó, para Warky, hay una diferencia grande. El tiempo que me comenzó, estaba en la caseta. Uy, no me había visto el logístico. Pero ya no existía, pero ya no existía. ¿Qué es eso? Es un poco curioso, ¿qué es lo que me ha crecido? ¿Cuál es tu nombre? Yo creo que sí, pero nunca me he crecido. atención, me da paso arriba 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 ya, ¿de cómo? ¿de cómo preguntan a qué reacción? ¿me recibe pregunta quién? ¿de cómo? ¿puedo me quise? no tengo un motivo explicado, ok, es cámara que no se usan hoy en día antes hay un balance entre color, color blu y verde pero ahora aquí no se hace automáticos, automáticamente cámara de focus, emesa con la luz, como mira es de serio ahí, nosotros trabajamos en blanco con preto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el tiempo que yo trabajaba en la televisión, nosotros tenemos una cámara con pantalla blanca con preto. Bueno, si yo no sé cómo está blanco con preto ¿me entiendes aún así de cómo no estábamos en blanco? ¿me te explicaste cómo estábamos en blanco? Sí, para mí, para que me entiendes en esloque, para que me comprena, eso es que me... Pero me tengo una pregunta para abu, ¿reacción? ¿de dónde la gámica puede explicar algo antes de volver a preguntarme algo u otro? No, si es o lo que se da, ¿es todos los agilizadores? ¿me entiendes un trabajo? No, lo que nos recibes acá, ¿es todo loBox? No, me defraudamos, ¿no? No, sí, lo hacemos en blanco, ¿no? No, No, no me voy a dejar de mi vida. ¿Puedo decir que me pierdas? ¿Puedo decir que me pierdas? No, no puedo sentir que me pierdas. ¿Lo voy a hacer? Por que un día me pierdas. ¿Pero de cómo no me pierdas? ¿De cómo no me pierdas? ¿Por qué me sabe que esta manera que me tengo que desapuntar la producción de becacón? Este es el tour de lo que trata Estudio Bashi. Mi nombre es Rex Engelad. Hoy vamos a tener un compañero como Erwin. Y este es el tour de la especie de bonería de aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo que haya mamí? ¿En serio? ¿Cómo que me miras para la cámara? ¿En serio? ¿Cómo que me camas? ¡Puedo probar con una cámara! ¡Puedo probar conmigo! ¿Como que me es? ¿Como papi? ¿En serio? ¿No? ¡Puedo probar conmigo! ¡Puedo probar conmigo! ¿Por dónde va? No hay motivo de comer, no te voy a beber.